Lo de las tarifas, la verdad que es realmente preocupante. Me parece que este aumento que va desde el 30% para los sectores más altos, pero hasta el 50% para los sectores más bajos, digamos, es una regresión en cuanto a la aplicación de tarifas, va a repercutir muy fuerte en los hogares. Pensemos que el gas tiene que ser un derecho humano, el acceso al gas de manera accesible para todos los vecinos, y esto se está transformando en algo que el vecino no lo puede pagar. Yo me he encontrado con vecinos que le vienen boletas de 7.000 pesos, de 8.000 pesos, de 5.000, y que cobran, digamos, salarios muy bajos. Este gobierno nacional, de la mano del Fondo Monetario Internacional y de sus políticas, están produciendo un deterioro en las condiciones de vida de toda nuestra población. Hoy tenemos la alegría de poder brindarle a los jóvenes este nuevo espacio recreativo, con esta pista, con esta plaza moderna, inclusiva, con ese jueguito trepador para los más chiquititos, para que puedan disfrutar. Y bueno, vamos a seguir, es parte de la política que ha tomado el Intendente Zamora, de brindar estos espacios de calidad y de disfrute a los vecinos. Me parece estupendo, me encanta, porque es algo increíble para los chicos, para que vengan a divertirse, así que me parece bueno y que lo hagan en todos lados me parece genial. Me parece muy lindo, muy buenos los juegos, muy bueno el lugar, muy lindo dejaron todo. Siempre venimos nosotros, tomamos mates en la costa, muy bueno, muy lindo. Me parece que este skatepark está muy bueno, la apertura, el evento, todo está muy bueno. Cada tanto a veces los fines de semana voy a venir, porque me gustó bastante. La verdad es buenísimo, significa que hay diversión para toda la familia y uno puede venir, viste, en conjunto y repartirse. Así que la verdad es una muy buena iniciativa, estoy muy conforme con eso y bueno, espero que muchos más puedan acercarse acá, este periodo está muy lindo. Es un lugar para que todos los jóvenes puedan venir, puedan divertirse y le podamos dar, de alguna manera, como le damos con los polideportivos, con todos los talleres culturales, un proyecto de vida a todos los jóvenes de nuestra comunidad. La novedad es este botón de alerta para comunicarse mediante cámara y mediante voz con el centro de operaciones Tigre para que podamos venir a acudir en el caso de que haya un delito o alguna agresión. Me parece que los gobiernos locales tenemos que avanzar en este tipo de espacios para que los jóvenes tengan un futuro.